El Santuario de la Iglesia Doméstica Bienvenidos al quinto encuentro del taller del Santuario Hogar. Este gira en torno al Santuario Hogar fortalece la Iglesia Doméstica. Con esto nos metemos en una veta muy profunda que especialmente nace, inclusive la expresión Iglesia Doméstica, aparece por primera vez en los textos del Concilio y va a seguir siendo inspiradora para toda la Iglesia. Creo que un gran gestor, alguien que realmente promovió mucho la Iglesia Doméstica fue el Papa Juan Pablo II, cuando hablaba a las familias y ese quedó como marca, digamos, así de eso. Por eso este encuentro tiene un primer momento donde se trabaja un poco en unos textos qué es lo que significa y qué entraña la Iglesia Doméstica como tal. Son textos que son buenos de darle una buena vuelta y rumiarlos en el alma. Y luego de eso se trabaja el tema cómo fortalecer nuestra Iglesia Doméstica. En este caso hemos unido este encuentro a la presencia de Cristo en nuestra familia. Miren, la Iglesia siempre se ha reconocido como esposa del Señor o como el cuerpo del Señor. También son dos imágenes que se unen de acuerdo a la perspectiva teológica que uno quiera tener. Y en esas dos imágenes se muestra esa profunda unión que hay entre Cristo y su Iglesia, entre el Señor y su pueblo. En este caso, entre el Señor y la familia concreta que lo recibe. Por eso proponemos que sea el encuentro donde trabajemos la imagen de Jesús, la imagen de Cristo. Piensen, muchos saben elegir como imagen de Cristo que van a poner como cruz, en la cruz que vayan a poner en su santuario hogar, la cruz de la unidad. Les recuerdo que la presencia del Señor para nosotros es fundamental. La imagen de ese Jesús que tenemos en Schoenstatt podemos decir que es patrocéntrica, mariana y apostólica. Hay una hermosa imagen del Padre que decía sobre Jesús, Jesús es el rostro vuelto del Padre hacia nosotros. Se tiene su raíz bíblica. No me reconoces Señor, no me reconoces Tomás, quien me ha visto, ha visto al Padre. Por eso en Jesús experimentamos a aquellos que nos acercamos con sencillez y humildad y confianza lo que es la ternura del Padre hecha persona humana, por así decir. Por eso es patrocéntrica, nos une profundamente a aquel que lo envió. Lo segundo, evidentemente todo aquel que está en Schoenstatt sabe que para nosotros la imagen del Señor está muy unido a la Virgen. está profunda y entrañablemente enlazada a la experiencia de María. Por eso es una imagen de Jesús mariano, por decir así. Creo que la cruz de la unidad ha rescatado esa dimensión de manera genial de la unión entre Cristo y María. Vaya de paso, también nos une a toda la piedad oriental, donde la relación entre Cristo y María es muy fuerte y muy expresada. Inclusive el fundamento iconográfico de esta cruz fue una cruz ortodoxa. Y lo tercero es apostólica, porque Jesús es el enviado del Padre. Somos enviados a los hombres y nuestras familias también son enviadas a los lugares donde tienen que dar testimonio. Primero en la propia casa y luego en el barrio, en los lugares y en aquellas personas que nos vengan a visitar. La gran tarea de este encuentro que nos queda es ir buscando y conquistando la imagen de Jesús, la cruz que vamos a tener en nuestro santuario hogar. Que este trabajo y que este encuentro nos ayude a renovarnos en un profundo amor a nuestro Señor, que es aquel amor que también inspiró, marcó y dio orientación y fuerza a la Virgen.